bienvenidos un día más a mi canal vamos a jugar a rap y diréis y bueno pensad lo que queráis la verdad que esto es un fotazo y tenía que jugarlo me da igual que lo jugué create new game yo lo descubrí si a través de willy no hay ningún problema que lo diga y vamos a poner pues pitito así y creamos la partida a ver le estaba echando un ojo por encima y bueno más o menos más o menos lo tengo pillado o sea lo que es ha estado probando vamos a lanzar no que es pulsando el clic del ratón y bueno pues vamos a ver espera esperamos a que empiecen a venir cosas esta sería nuestra plataforma que de momentos de dos por dos o sea cuatro bien pitito vale o sea multiplicar si va ahí viene uno es más difícil de lo que parece en realidad o sea veis aquí acabo de pillar una pero ésta se ve ahí casi con toda seguridad vale ya tenemos dos tablas ahí veo que viene un cacharro de esos que no sé cómo se llama a ver lo va a lanzar un poco más hacia la derecha el tema está aquí ahí vale y hemos pillado una tabla y un zarrio de estos vale como vi que a willy lo primero que le fallaba era el agua yo no lo probó tanto como para eso así que no lo sé lo que quiero a ver por ahí vale bien lo que quiero probar es hacer primero lo que es el cacharro de agua mira una semillita está enseguida justo lo pilló vale ahí vienen más cosas el tiburón ese es una mierda o sea cuando estaba jugando llevaba nada y pues es que no he conseguido hacer nada porque a ver no quiero jugar a tope porque si no luego llegan las cosas y no te sorprenderán me gustan cuando estoy jugando delante de cámara oye decir que como se ha emocionado porque la ha venido esa mierda ay madre mía que bueno soy vale vamos a empezar a hacer alguna cosita voy a pillar esto si me da tiempo esto lo pillo con la e esto lo pillo con la e esto también ese plástico ahí se queda vale y el tema está aquí que esto es lo de willy no se ve porque tiene la cámara y vale pues el tema sería esto nos hacen falta cuatro y uno vale pues para hacer las cuerdas si no me equivoco era aquí y crafteamos voy a craftear muchas porque total esto hace falta para todo y voy a craftear que he dicho que iba a craftear se me ha olvidado al agua al agua creamos el crafteo y además me gustaría intentar un cuenco pero no tenemos suficiente el pincho me deja no a uno vale 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 vamos a colocar lo del agua bueno no lo voy a colocar porque si me rompe el tiburón algo lo pierdo entonces no tiene mucho sentido si viene justo y me muerde esto esto a ver me puedo tirar pero no me quiero tirar claramente no fijaros es que es más difícil de lo que parece he visto en cámara dice pero este tipo de paquetón casi como tirada por eso que suele llevar más cosas básicamente no es por nada en concreto vale he pillado esto y ahora aunque me pasa por al lado pues hoy quiero engancharlo hay vale perfecto por aquí bien más cosas o no en principio no más si esto es que estas cosas se me escapan si están de lejos porque no se ven bien no sé si es porque tengo el gráfico mal configurado lo que sea vale hay perfecto 23 vale nos falta menos para conseguir el botecito de agua que es lo que a mí me interesa acuerda 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 tenemos bastante guardada y tampoco os preocupéis si no conseguimos algo lo dejo ahí porque veo que viene directo aquí bueno si me viene directo para que lo voy a hacer con pulso la e que esto no me queda claro nunca sabéis lo que tiene vale fijaros vale ahora sí que tengo para hacer el tarro de agua entonces todo lo malo que venga el tiburón y me lo destroce que es muy probable vale entonces vamos a coger hacemos un tarrito de agua y lo crafteamos bien tenemos tarro de agua que vamos a llenar porque fijaros ya va bajando vale y lo ponemos a cocina bien ahora que más que más y me convendría hacer el pincho posible en el tiburón me falta un cacharro de esos a ver si esto me lo diese vale aunque sea el papelillo este a ver es que no sé exactamente mira y viene un cubo que casi con toda seguridad nos va a dar un cacharro de esos a ver mira ya viene el tiburón lo veis lo que os digo mira lo veis y yo ahora mismo no me puedo defender suerte que me está mordiendo ese que si me muerde el otro me hace un desaguisado veis encima así mira vale ya es bebible o como se diga vale hacemos así esto lo va a cambiar no sé cómo se cambia la verdad a ver será a vale sin soltar vale eso es pulsando y sin soltar chavales bebo ahí lo recargo otra vez y le damos bien vale hemos bebido un poco ahora que más que el pincho pincho hemos dicho que lo vamos a craftear a pues no me ha dado ese cacharro no me ha dado nada vale qué mierda joder fíjate igual es que el tiburón me lo ha quitado al al venir no sé es que no sé exactamente como ya digo no sé cómo funciona veis lo que os digo no me queda claro esto nunca que yo puedo venir aquí y hacer vale ahora sí me han dado uno de esos pues ahora sí que voy a aprovechar para hacerme un pincho porque es bastante necesario vale vale crafteo un pincho bien ahora me convendría craftear un martillo puedo no me falta otro cacharro eso es madre joder que todo es muy difícil vale yo llevo otro rollo sabéis es que si engancha alguno no es difícil chavales o sea si os descargáis el juego ya sabéis que es gratuito no para que vaya a decirlo es bastante complicado lo que es sobre todo el pescar esto y a mí pues lo que os digo no me apetece y ponerme a jugar yo solo aquí y decir a la venga a la primera pues yo quiero que veáis el progreso veis aquí llego e e y e vale e digo e porque es la letra que hay que apretar hostia 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 que le tiro al agua uff me da miedo que como venga el tiburón y me pille el agua vale ahora sí que tengo para el pincho vale lo voy a hacer antes de que pueda venir el tiburón porque para el resto pues aún tengo un poco de tiempo vamos a craftear el al pincho ya lo había así ya tenía el pincho vale 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 sí pero esto me viene muy bien porque ahora llego y me pongo y me hago algo de plataforma vale me faltan cuerdas que podemos craftear algunas que tengo para hacerlo algunas cuantas bien bien vale así y ahora he visto que si yo hago así era vale no tengo bastante pero bueno ya continuo continuo vale cambio al 1 y vamos a empezar a pescar más porque me quiero hacerlo de la comida eso sí que me hace falta también vale esto aquí con la e lo pillamos todo a ver para la comida que me hace falta tres cacharros de esos lo demás lo tengo todo o sea me hace falta tres mira el agua el agua me falta como la leche y además tengo de dónde está mi bote así es que lo tengo además recogido que tuntos bueno no pasa nada debemos un poco lo rellenamos exacto y lo volvemos a poner aquí no hay problema bien y yo esto y yo tablas traverá que tengo bastantes no me preocupa demasiado venga vamos a pillar algunas cosas más de hecho se trata de esto el juego de pillar las cositas que van viniendo o sea no tienen mucho mucho misterio pero claro tú te tienes que montar un islote que mole que mole bastante vamos a ver no necesariamente tiene que volar pero yo creo que vale ahora tengo para hacer lo de la comida creo exacto vale lo crafteado lo tengo aquí y acto seguido me quiero hacer una caña de pescar lo voy a poner aquí puedo aquí al lado por si viene el tiburón es que me da un miedo aquí vale muchas cosas pero ahora vamos a cogerlas ahí bien parece que no pero estoy cogiendo todo vale a lo mejor si tienes verdad que los gráficos pues le tendrían que apañarlo un poquito más pero oye poco a poco lo juego es una beta tampoco te damos a me falta una cuerda pero no hay problema porque como así te damos dos y ya está vale cogemos una caña de pescar crafteamos y pescamos un poco porque nos va a hacer falta joder con el agua este tío bebe más agua ahí bebemos ahí ahí vale imagino que también cuanto más te muevas mira ya viene vale vale pero sirve de algo si a por si que ha servido si pues yo pensaba que no servía vale hemos ahuyentado el tiburón muy cerca me quedo vamos a lanzar un poco a ver venga estamos aquí a ver si pesco oye yo soy pescado profesional ya pescado vamos a poner a cocinar el pez aquí no se puede si está el agua más que nada porque nos va a empezar a fallar la comida en cualquier momento vale ya tenemos dos peces que vamos a poner aquí a cocinar vamos a beber más agua vamos a ver se me acumulan las tareas es que mola demasiado o sea esto es mola demasiado como lo digo vale aquí perfecto no hemos muerto lo cual es muy interesante bien bien vamos a seguir cogiendo mira este barril el barril es la clave a ver por este llegó bueno pero es algo así que bueno soy madre mía pelito man me llaman vale ahí viene otro barril que tenemos que estar atentos de él tenemos para ir comiendo ahora en cuanto se cocine pondré otro la verdad porque es muy necesario porque ya veis que mi muslito empieza a bajar mi muslito si no lo veis está a la derecha al lado del agua vale ahí perfecto 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 ahora sí que debería tener vale vamos a comer vamos a ir por cuerda comemos vale hemos subido los muslitos y ponemos otro a cocinar vale exacto voy a beber más agua para rellenar bastante así perfecto y cocinar me va por esto a ver que he visto otra tabla por aquí bien vale ahora quiero empezar a hacer alturas y con esto con esto a ver aquí a alguna altura vale y las escaleras quiero hacerlas también así y rotando para acceder desde aquí ah pues entonces tendría que ir por aquí ahí bueno pues la ponemos no pasa nada lo malo como venga el bicho ese vale y si subimos en teoría yo puedo poner aquí a ver como funciona ahora no lo tengo muy claro ahora tendría que ser esto esto a ver rotate el que a ver aquí no lo tengo muy claro o sea aquí si que puedo poner más y arriba que es lo que igual es que poner otra cosa que no es esto a ver ah vale es esto vale vale perfecto 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 pues puedo hacer más plataforma perfecto madre mía madre mía como mola aquí está mi isla chavales lo que voy a poner alrededor de aquí suelo normal por si viene el tiburón este yo no me doy cuenta pues aquí perfecto guau chaval flipas como mola este juego por dios yo sé de alguien que se está tirando de los pelos porque no puede jugar y no voy a decir quién porque lo que me dice habla mucho de mí pues ahora no ahora que te diga no puedo si puedo cogerlo mientras vale voy a pescar otro ahí igual va a echar la caña total vale he tirado de la caña porque he oído que se ha unido vale bien muy bien de hecho voy a cocinar perfecto y vamos a ver me hacen falta más maderos me harían falta a lo mejor algo para cultivar semillas estaría bien porque eso creo que a la larga es comida vale pero me hacen falta materiales o sea esto puedo craftear un par y con esto puedo hacer esto si crafteo vale perfecto esto de las semillas lo voy a poner arriba porque el tiburón en teoría esto no lo puede tocar en teoría claro esto luego ya mira he oído que está el tiburón míralo míralo encima va a lo bueno que no me míralo ah vale pero no se vale entonces mola mogollón mola mogollón o sea eso se queda en el alto ya vale 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 me falta cuerda madero vale no pasa nada no pasa nada porque lo vamos a conseguir ahora mismo a ver me cae con el agua vale a ver tengo me faltan cuerdas eso seguro vale ahí ya está preparado a mí me da igual que queden ordenadas o desordenadas chavales un poco vamos a ponernos aquí tiquismiquis vale mierdas estas a ver me quito el martillo para no molestaros mucho ese me interesaba vale porque eso es lo que da el metal ese vale bien vienen aquí cosas perfecto vale 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 esto es todo para cuerdas y demás aquí viene bastante trayeta vale perfecto y que juegazo tío la verdad es que fijaros que yo no soy muy de juegos de decirlo no me gustan mucho pero es que esto esto es otro nivel más nivel vale voy a hacer otra cosa aquí y aquí pondré otro y así pues si viene el tiburón primero que se coma esto vale voy a poner otro pez a cocinar y voy a beber agua que me empiezo a quedar sin agua y no me doy cuenta nunca vale puedo hacer más botes en realidad y dejarlos cocinados pero es que tampoco vale vale vamos a pescar un poco antes de marcharnos hacer otra cosa de hecho no creo que dure mucho el gameplay no sé que no sé tampoco cómo vais a reaccionar si os gusta subiré mucho más porque es que a mí me gusta muy bueno o sea no tengo problemas en subir más el problema es macho a ver si aprendo a pescar un poco de esto si me vinierais a carcarpas fliparíais pero a esto macho vale no pasa nada y imagino que esto nunca dejarán de venir cosas he visto estos de la derecha pero es que ahora lo lanzo muy lejos encima lo he lanzado mal porque me he dado cuenta joder eso que he pillado que es ah que es un tablero que viene de la vale 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 bien perfecto voy a lanzar esto para allá y voy a coger esto de la E que he visto por aquí voy a esperar que acumule ahí vale así vamos consiguiendo bastantes materiales que luego nos van a servir pues para seguir ampliando lo que es esto voy a mirar un momento se puede implantar pero no he llegado a ponerlo ah y llega a ponerlo claro pero eso no se rompe pero si se rompe lo que hay encima vale 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 si he llegado a ponerlo si joder que mierda tío voy a comer vale ah si tengo dos para comer perfecto vale perfecto agua voy a beber perfecto y lo ponemos otra vez voy a pescar un par de peces más que me hagan falta ahí seguimos pillando materiales como no y vamos a seguir pescando un poco esto básicamente es un juego de supervivencia o sea que tampoco os perdéis mucho más de aquí perfecto un pez vamos a pescar otro par por decir tenemos ahí de recuerdo venga pescamos guay chaval como me mola fijaros que es una chumina de juego os pilla el otro antes de seguir con ah es que me he pegado aquí trabado vale bien perfecto vale tenemos tres peces ahora mismo que vamos a poner a cocinar uno aunque tengo bastante comida vale y voy a hacer cuerdas dos cuerdas y voy a poner pues mira visto lo visto me conviene poner esto ah no esto es de la escalera entonces vale uno aquí y otro quizá aquí exacto exacto aquí ya no voy a poner pilón porque para que no se me lo pueda comer el bicho en total no me hace falta puedo seguir aquí estando y tal voy a coger esto que es cuerdas ay la mierda a la guano a la guano vale que viene el tiburón si no y me come vale genial 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 que más podemos hacer vamos a mirar a ver que tenemos por hacer un hacha que no sé exactamente cual será su uso le daremos esto ah esto 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 como se hace cuerdas eso si que lo vamos a hacer vale esto es un cofre para guardar cosas creo que de momento no me hace falta y esto vale cuerdas es la clave entonces colgo el tiburón miralo que perro ese me lo va a comer me he dado cuenta tarde ah pues no mira le he metido dos pinchazos la cabeza ahí se ha cagado vale voy a coger este pescado aunque no me lo voy a comer de momento porque tengo bastante comida pero voy a poner otro si veo las maderas pasar pero es que vale le llevo a pillar vale la clave es lo del esto que viene por aquí cuerdas que es lo que más nos hace falta así a voz de pronto vale esto se queda guardada a la partida vale o sea podemos seguir ampliando esto bastante no hay problema vale lo tengo vale perfecto perfecto vale viene ahí un mierda de estos que vienen dos de hecho mola mola porque esto viene siempre genial porque te dan muchas cosas fijaros me han dado dos zarrios de esos por ejemplo vale aquí vienen otros dos perfecto perfectísimo para cuerdas los zarrios que digo yo son para cuerdas vale ahí y pillo este madero mierda el agua tío esto es lo que más me fastidia de algún modo porque se gasta mucha agua a ver vale bien voy a poner y voy a estar atento para volverme a beber rápido vale vamos a ver que era lo que queríamos hacer queríamos hacer esto esto era la clave para eso necesitamos muchas cuerdas vale y quiero hacerme pues algunos cuantos en realidad quiero hacerme para poner aquí varios a ver he dicho ah vale vale aquí craftear vamos tampoco tengo me faltan ah vale si tengo juego es que cuerdas gasta muchas vale pues vamos a hacer una cosa es igual vamos a hacerlo poco a poco tampoco tenemos mucha prisa por hacer las cosas que a ver que esto no tengo que hacerlo todo en un día de hecho esto lo voy a ir dejando ya por aquí no voy a jugar más porque si no claro para vosotros es una chasta que yo vaya avanzando en privado voy a beber me ha guardado me ha guardado el agua si la tengo aquí esperad esperad que es que he visto todas las cosas por aquí y esto es de cuerdas que es lo justo que me hace falta vale fijaos veis esta es la clave de esto aquí se quedan guardadas las cosas veis no se si tendrá un límite o no pero se quedan guardadas y eso mola mucho vale ponemos otro pez y ponemos el agua la vamos a llenar vale y bueno chavales yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí no voy a ser tonto voy a pillar esto primero que tal vale perfecto fijaros ahora tengo para hacer bastantes cuerdas que en realidad eso no pues tampoco bastantes es que es caro vale tengo para hacer otro sabio de estos que lo vamos a colocar aquí perfecto y bueno pues básicamente esto este ha sido nuestro avance de hoy la verdad que estoy muy contento me gustaría avanzar mucho con esto así que espero que la serie tenga bastante atracción porque es muy buena voy a pillar antes de que os vayáis esto esto por aquí baja otro y esto genial 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 y bueno lo que si que a lo mejor me quedo cogiendo un poquito de comida o no decidme en los comentarios si queréis que avance un poco lo que es en privado o si queréis por lo contrario que todo sea dentro de cámara no tengo problema en ambas situaciones vale así que nada chavales un saludo y un abrazo